Estamos al aire, como habíamos adelantado, vamos a hablar con Matías Nicolini. Él es uno de los ocho abanderados de Argentina, de estos premios abanderados que se hacen hace varios años. Él es ingeniero civil, Matías Nicolini, y fundó y dirige Módulo Sanitario, que es un programa que busca solucionar la problemática de la falta de acceso a infraestructura y hábitos de higiene. Ahora nos va a contar bien de qué se trata, pero primero te doy la bienvenida. Mi nombre es Ángeles Sanz. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estoy con Elisa para llevar a cabo esta entrevista. Bueno, primero felicitaciones y queríamos arrancar esta nota preguntándote por qué crees que el agua caliente, la higiene y el baño hacen a la dignidad de la persona. Bueno, nosotros tenemos una frase que es una que dice el video de Banderados, que dice que es muy fácil ser limpio cuando uno tiene todas las comodidades, pero muy distinto es tener que ir al baño a 10 metros de tu casa todos los días, cuando llueve o es un día muy frío, darte una ducha también a 10 metros de tu casa, salir mojado y volver adentro donde está calentito, no tener un lugar donde apoyar un jabón, no tener un lugar donde apoyar el cepillo de dientes y el electrífico. Y creemos que toda persona que nace, no elige donde nace, pero sí tendría que poder tener la posibilidad de desarrollar sus hábitos de higiene de la mejor forma, que son los que fomentan la salud de la persona. Y bueno, decidimos en Argentina, hay millones de personas que no tienen baño, y nosotros decidimos hacer un aporte para tratar de solucionar esta problemática. Matías, y contanos un poco de qué se trata este proyecto y cómo surgió, cómo se te ocurrió la idea de empezar por esto. Bueno, nosotros cuando siempre teníamos algún trabajo de voluntariado, volvíamos a casa y lo primero que hacíamos era quedarnos una ducha a agua caliente, que era como la descarga de toda la jornada de trabajo. Y lo que nos pasaba era que muchas familias no lo podían hacer eso que estábamos nosotros, porque no tenían un lugar donde hacer un sistema de agua caliente, instalaciones, un receptáculo de ducha. Y bueno, y ante esa realidad vimos que había muchas personas expectadas, millones, y dijimos, ¿por qué no inventamos un módulo, un espacio que se anexe a las viviendas, para que las familias no tengan que salir de su casa, y que puedan en dos días, que es el tiempo que creemos que un voluntario podría llegar a darte, que es un fin de semana, se pueda armar un baño y una cocina dentro de las viviendas. Y eso es lo que hacemos, un módulo sanitario que se anexa a viviendas, y que en dos días provee un sistema de agua fría y agua caliente, un calefón, un inodoro, un receptáculo de ducha, un lavatorio para lavarte las manos, una bacha para lavar los platos, y se anexa a las viviendas. Así que cualquier persona que tenga un rato que tenga ganas de aportar, puede venir a construir el móvil, porque prearmamos todo antes, con una especie de un sistema industrializado, y en las construcciones lo único que hay que hacer es ensamblar, clavar clavos, atornillar y demás. Entonces vos en dos días, una persona que por ahí va al baño en un balde, o hace sus necesidades en el pasto, tiene un baño dentro de su casa. Espectacular. Contame, ¿cuántos voluntarios tienen aproximadamente? ¿Cuántos trabajan? ¿Hay gente fija? Nosotros tenemos cuatro personas que estamos de manera rentada hoy, hemos crecido desde el 2015 que iniciamos ir a todo pulmón, y hoy tenemos cuatro personas, en realidad son dos personas que trabajan part-time, y dos que trabajamos full-time, y después tenemos unos 50 voluntarios que van todos los fines de semana al barrio, muchos también trabajan en la semana después del horario laboral, y después en cada construcción nosotros tenemos unas seis construcciones por año, y en esas construcciones se mueven unos 150 voluntarios. A la hora de ayudar, habíamos leído en lo que nos habías mandado, que se dedicaban a gente que estaban en situaciones de extrema vulnerabilidad en Buenos Aires, pero ¿cómo hacen para elegir o para seleccionar a esas personas a las que van a ayudarlas? Bueno, nosotros tenemos dos programas, uno se llama Construcción de Voluntariado, que en ese programa Módulo consigue los voluntarios y los recursos para construir los módulos, ahí trabajamos en tres zonas del Gran Buenos Aires, que son Pilar, Moreno y Florencio Varela, hoy son esas tres zonas porque es lo que nos da el cuero, y ahí los voluntarios van todos los fines de semana, conocen a las familias, se hacen unos censos, encuestas, se van conociendo a todas las familias posibles beneficiarias, y en un momento se hace una pre-asignación donde a las familias, a 20 familias seleccionadas más o menos, se les dice que tienen unas 10 semanas para hacer un aporte del 10% del valor del módulo, es decir, de los 40.000 pesos que sea el módulo, ellos tienen que poner alrededor de 4.000 pesos, y hacer un pozo ciego para la descarga del módulo. Si eso lo cumplen esas 10 semanas, hacemos la construcción. Y después, para llegar a donde hoy no tenemos el trabajo masivo de voluntarios, hacemos convenios, ese es nuestro segundo modo de trabajo, que lo hacemos con otras organizaciones sociales, o con el Estado, con municipios. Entonces, por eso, con estos convenios hemos, por ejemplo, construido con la organización CONIN, en Ezeiza, o, por ejemplo, con algunos colegios, estamos por construir en otros barrios también de Buenos Aires, y con el municipios, hemos construido en Nueve de Julio, en Bragado, ahora construimos en Godoy Cruz, en Mendoza, construimos en Entre Ríos, en La Paz, ahora estamos por viajar a Tierra del Fuego, a Río Grande, a construir también. Entonces, vamos articulando con distintas, Estado, empresas, colegios, organizaciones sociales, para llegar a donde nosotros todavía no podemos llegar con nuestra fuerza de voluntariado. Matías, buenas tardes, soy Elisa, ¿cómo estás? Ahora, cuando vos llegás a una vivienda precaria, que obviamente no tiene cloacas, y quizá no tiene red de agua, digamos, instalada por el Estado, y vos llegás por ahí de la mano del Estado, de una manera tan práctica, porque vemos que en dos días resolvés la situación, casi que de indigencia, porque no tener agua y baño, digamos, es prácticamente, situación de indigencia. ¿No puede el Estado, digamos, tomar tu proyecto y hacerlo llegar masivamente a la cantidad de gente? Hay seis millones de personas que no tienen el baño dentro de la casa, decían ustedes, en la información, ¿no? Sí, como poder puede, hay que, si vos tenés el contacto de Mauricio, yo con foto voy a hablar. Lo hacemos. Pero, no, ahí, la realidad es que vamos articulando, en general, siempre articulamos o con un contacto del desarrollo social, que ahora creo que es desarrollo humano, desarrollo humano y promoción social, las secretarías, o con alguien que conoce algún contacto cercano al intendente y le presentamos la problemática, porque nosotros también evaluamos cuáles son las situaciones de necesidad que hay en cada municipio y, bueno, en base a eso hacemos construcciones, no sé, por ejemplo, en Godoy Cruz teníamos evaluado que había unos 30 casos muy críticos y, bueno, construimos esos 30 módulos. Depende del interés del municipio de llevar adelante esta solución. O sea, imagino que los municipios tienen un montón de problemáticas y, bueno, que están en las prioridades de cada municipio de cómo bajan sus fondos para estas iniciativas. Claro. Nosotros, no, tenemos hoy 315 módulos construidos que están funcionando muy bien en distintos lugares del país, seguimos creciendo y, bueno, se van abriendo puertas en la medida que podemos difundir lo que hacemos. Esto del premio de banderados está muy bueno porque la gente nos conoce, ve que somos serios, que lo que hacemos tiene un impacto tangible y directo muy grande. O sea, muchos nenes pasan de no tener un lugar donde ir al baño a tener un inodoro dentro de su casa, a tener un lugar donde poner un vasito con un cepillo y un dentrífico, ¿no? Son historias, son rostros de personas que van creciendo y desarrollándose y nosotros queremos poner las condiciones mínimas por lo menos y necesarias para el mejor desarrollo personal de cada chiquito, ¿no? Matías, leí también que ustedes, además de esto de hacer los módulos, hacen talleres, lo cual nos pareció muy importante e interesante para que nos cuentes porque, bueno, va de la mano a la instalación que van a tener, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros en nuestras construcciones de voluntariado aprovechamos la construcción como una posibilidad para comentar los hábitos de higiene. Entonces, por ejemplo, antes de comer en el mediodía, hacemos un taller de lavado de manos, de lavado de manos, ¿no? Entonces agarramos un jabón a los nemes, les mostramos la, tratamos de hacer algo de impacto, entonces, como no hay un lavatorio, agarramos baldes, un balde con agua limpia, un balde vacío y todos nos vamos lavando las manos y el agua limpia va pasando de limpia al balde en donde nos enjuagamos las manos. Entonces queda un balde lleno, todo sucio y le mostramos a los chicos toda la suciedad que salió de nuestras manos. Claro. Después hay otros talleres de lavado de dientes después de comer para la importancia de lavarte los dientes cada vez que comes después de comer. Vamos haciendo distintos talleres para, de aseo personal y demás, para poder fomentar los hábitos de higiene. Y Matías, ¿cómo ves la respuesta de la gente frente a esto que reciben? No, bueno, hay historias muy lindas. vos cuando le agregás una cocina y un baño a una vivienda o sea, que muchas veces la vivienda es cuatro paredes vos le reordenás la vida a la familia y no es simplemente reordenar la arquitectura de la familia sino que por ejemplo una madre china salía a cocinar a la cocina que compartía con la hermana, ¿no? Entonces cuando ella tenía que ir a cocinar siempre tenía que llevarse a su hijo Matías justamente igual que yo se llamaba para cuidarlo, ¿no? Entonces ella tenía que cocinar el nene no tenía que hacer en el espacio que se cocina porque se aburría siempre se peleaba con el nene el marido iba un rato comía pescaba ahí rápido lo que estaba cocinando ella y se iba a dormir entonces vos perdías una cosa fundamental que es sentarse en la mesa porque no tenés un lugar donde hacerlo entonces en el momento que nosotros le pusimos el módulo ellas reordenaron su casa y donde antes tenían por ahí el televisor únicamente pusieron una mesa entonces ahora cuando ella cocina el nene juega con los juguetes ve la tele y ella está dentro de su casa cuidando al nene y cocinando a la vez entonces es tan simple como eso ¿no? como poder cocinar y que tu hijo se divierta con los juguetes sí sí, que además es como vos decís ¿no? como que también influye o afecta en mucho más que la comida o el lavarse las manos sino como en toda una convivencia en un bienestar para esa mamá o ese chiquito que hace a muchas cosas de no sé de un mejor crecimiento ¿no? de una mejor calidad de vida sí, obvio nosotros por ejemplo otro caso muy concreto es que en la mayoría de nuestros barrios se inundan los barrios ¿no? o sea se inundan 40 centímetros entonces los inodoros quedan casi tapados de agua y si vos tenés una letrina o sea un inodoro que está a 10 metros de tu casa un día que diluvia no podés ir al baño entonces tenés que hacer una pelela entonces los chicos por ahí tienen vos tenés que hacer una pelela o en un balde y cuando vos tenés un inodoro dentro de tu casa claro te cambia ya no tengo que salir afuera para ir al baño que es una cosa que para uno es no sé yo creo que ya es impensado en muchos casos por ahí hace mucho tiempo las casas sí tenían así pero siempre había un techo donde uno se cobijaba acá no no es así tenés que por ahí mojarte hasta las rodillas para poder ir al baño y y nosotros tratamos de solucionar eso ¿no? de poder darle calidad de vida a la familia buenísimo Matías la verdad que nos resultó muy interesante así que gracias por todo lo que compartís en esta nota y bueno estaremos apoyándolos acá para cualquier cualquier novedad o o lo que necesiten para difundir ahí vimos que igual tienen muchas muchas empresas y muchos medios de difusión que los acompañan así que bueno sin duda una gran idea Matías ¿cuándo es la gala de Abanderados? bueno justamente eso iba a contarles hay una una posibilidad muy concreta de y muy fácil de de colaborar nosotros tenemos ahí en en el en la web premioabanderados.com.ar si entran ahí y está ahí está mi nombre Matías Nicolini pueden votarnos sí y el premio es un premio económico que se lo gana por voto del público así que aquellos que quieran sumarse como votantes nos nos suma un montón y si no en nuestras páginas o sea en las redes estamos como Módulo Sanitario Instagram o Facebook o en la página nuestra es Módulo Sanitario punto org ahí hay un montón de formas de colaborar ya sea viniendo a una construcción un fin de semana o colaborando como donante mensual porque estás muy lejos y o no podés acercarte o no sé articulando con alguna empresa que vean que podría llegar a interesarle lo que hacemos buenísimo bueno Matías ya pasado esta esta información y después nosotros también lo podemos subir a redes bueno les deseamos lo mejor y bueno muchas gracias por aportar a tantas familias no no bueno muchas gracias ustedes la gala me olvidé decirlo es el el lunes que no el primero de diciembre sale en la tele pero este jueves termina la la votación se quedan dos días a votar justo y la gala claro se graba el este mismo el creo que el un día de la noche se graba pero el jueves cierra la votación y se difunde en los resultados el primero de diciembre que sale en la tele buenísimo Matías muchísimas gracias no gracias a ustedes por el espacio un saludo muy grande adiós así pasaba entonces Matías Nicolini con el proyecto módulo sanitario están para el concurso de abanderados en una nota muy interesante